defensa antiaérea de venezuela versus defensa antiaérea de brasil cuál es la mejor hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo conoceremos cómo están equipadas las defensas antiaéreas tierra aire de venezuela y brasil brasil es el quinto país más grande del mundo con una superficie de 8 millones 515 mil 767 kilómetros cuadrados cómo está equipada su defensa antiaérea comparado con su vecino venezuela eso mismo conoceremos a continuación y bueno sin más empezamos con el versus a ver qué opinan defensa antiaérea de brasil 5 cañones antiaéreos bófors l 70 el bófors l 70 40 es un cañón automático antiaéreo de 40 milímetros desarrollado por la compañía sueca del mismo nombre fue uno de los cañones antiaéreos medios más utilizados y fabricados durante la segunda guerra mundial este cañón continúa el servicio actualmente siendo una de las piezas de artillería con el más largo servicio este cañón usa munición 40 por 364 milímetros l 70 con este tipo de munición la cadencia de tiro es de 330 disparos por minuto de igual manera el alcance máximo es de 12 mil 500 metros y su alcance efectivo es de 3 a 4 kilómetros la pieza tiene un peso de 5 mil 700 kilogramos y necesita de 4 a 6 personas para su correcto funcionamiento el ejército en la infantería de marina de brasil tiene más de 100 cañones en servicio entre las versiones l 60 y l 70 4 sistema antiaéreo autopropulsado g par 1 a 2 en 2013 el ejército de brasil adquirió 34 sistemas que par 1 2 de segunda mano al ejército de alemania por un monto de 37 millones de euros que incluyó munición repuestos simuladores entrenamiento mantenimiento etcétera el sistema consiste en un chasis de carro de combate leopard 1 con una torre con dos cañones o de orlicon kda de 35 milímetros cada cañón automático tiene una cadencia de disparos de 550 tiros por minuto con una velocidad de salida de 1.440 metros por segundo lo que le da un alcance efectivo de 5 mil 500 metros además está equipado con radar de búsqueda de banda s con un alcance de 15 kilómetros cuenta con protección en el bq sistema automático de extinción de incendios control digital de tiro identificación amigo-enemigo medidor de distancias y ordenador miniaturizado con interfaz para sistemas de mando control y comunicaciones el g par 1 2 tiene un esfuerzo de combate de 47,5 toneladas propulsado por un motor de 819 hp de potencia alcanza una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora en carretera con una autonomía de 550 kilómetros 3 misiles antiaéreos de muy corto alcance mvd a mistral 2 el mistral es un misil antiaéreo superficie aire dirigido por infrarrojos fabricado por la empresa multidimensional europea de sistemas de misiles mvd a el mistral es un sistema antiaéreo portátil para el frente amenaza de helicópteros y runaves de baja y muy baja cota que colabora la defensa de puntos vitales o unidades de combate entre sus características tácticas cabe destacar que del tipo dispara y olvida su alcance es de 5 kilómetros de distancia y su velocidad de persecución alcanza el mach 2,7 el misil se auto destruye después de 12,5 segundos de haber sido lanzado los misiles mistral fueron utilizados por las fuerzas rolandesas en la segunda guerra del congo derribando un caza baihock de la fuerza de zimbabue el 23 de marzo de 1999 los mistral también pueden equipar los sistemas de defensa antiaérea de buques de superficie el cuerpo de infantería de marina de la armada de brasil está equipado con este misil 2 misiles antiaéreos de muy corto alcance 9k 338 igla s el 9k 338 igla s es un misil antiaéreo ruso descendiente de una larga familia de misiles antiaéreos portátiles soviéticos también es conocido como super igla entró en servicio en el año 2008 y es un desarrollo del 9k 38 igla respecto a su predecesor el igla s posee un alcance mejorado de hasta 6 kilómetros capacidad de disparo nocturno una cabeza de combate mayor y un nuevo infrarrojo que es capaz de discriminar diferentes fuentes de calor otra característica es la capacidad de alcanzar todo tipo de objetivos aéreos incluyendo misiles de cruceros subsónicos y aeronaves no tripuladas entre 10 hasta los 3.500 metros de altitud el misil tiene buena resistencia a las bengalas y las contramedidas electrónicas lo que le diferencia a los demás misiles de este tipo un buscador más sensible expande su capacidad de enganche contra de naves que vuelan a baja cota brasil recibió en febrero del año 2016 el primer lote de misiles 9k 338 igla s en un número no especificado 1 misiles antiaéreos de muy corto alcance el revés 70 ng el rv 70 es un sistema de defensa antiaérea portátil manpat de fabricación suica diseñado por el combate en todo tipo de climas y con poco o ningún apoyo de otras fuerzas esto hace que el rv 70 se usa en combinación con otros sistemas de misiles si el misil es dirigido en un rayo de 30 metros dentro del objetivo tiene una eficiencia de 95 por ciento el rv 70 ha sido constantemente actualizado y mejorado las primeras versiones mk 0 tenían muy poco alcance y muy poca capacidad destructiva las nuevas versiones mk 1 y mk 2 tienen un alcance de entre 5.000 y 6.000 metros y un techo de 3.000 metros y una velocidad de mach 1 en 2005 fue presentado el nuevo rv 70 ng con nueva electrónica y mejores características entre ellas su alcance de hasta 9 kilómetros y un techo de 5.000 metros y una velocidad de march 2 barcil adquirió el primer lote de misiles rv 70 mk 2 en el año 2014 y en enero de 2019 adquirió un segundo lote de misiles rv 70 ng que tiene un alcance máximo de 9 kilómetros defensa antiaérea de venezuela cañón automático antiaéreo ct su 23 2 el ct su 23 2 es un cañón automático antiaéreo doble remolcado de 23 milímetros el ct su 23 2 empleado cañones automáticos 2 a 14 de 23 milímetros fue diseñado para emplearse contra aviones que volaban a baja cuota con alcance de 2,5 kilómetros así como contra vehículos blindados situados a una distancia de 2 kilómetros y para defender tropas y posiciones estratégicas y ataques aéreos llevados a cabo por helicópteros y aviones de ataque a tierra venezuela adquirió 300 unidades de la variante 7 su 23 son 14 que está equipado con sistema de control de tiro que incluye un telémetro láser cámara de vídeo mira telescópica con un termógrafo y una mira nocturna estos cañones llegaron a venezuela entre 2010 y 2014 totalmente nuevos 6 misil antiaéreo portátil mbta mistral el mistral es un misil antiaéreo superficie aire dirigido por infrarrojos fabricado por la empresa multinacional europea del sistema de misiles mbda está basado en el misil francés satcp es un misil portátil desarrollado en 1974 que más tarde se convertiría en el mistral el mistral es un sistema antiaéreo portátil para hacer frente a amenazas de helicópteros y aeronaves de baja y muy baja cota que colabora en la defensa de puntos vitales o unidades de combate entre sus características tácticas cabe destacar que del tipo dispara y olvida el misil consta de un sistema de auto guiado directo pasivo con navegación proporcional cuya cabeza de guerra explosiva contiene 1.800 bolas de tungsteno y una carga explosiva de 3 kilogramos de exolita su alcance es de 5,2 kilómetros por lo que se le considera como un misil de muy corto alcance el misil se auto destruye después de 12,5 segundos de haber sido lanzado no ha encontrado información de cuando venezuela adquirió este misil ni cuántos misiles se compró pero si se ha visto al mistral presente en los desfiles militares probablemente sean de la versión mistral 1 o del mistral 2 5 misil antiaéreo portátil rbc 70 el rbc 70 es un sistema misilístico antiaéreo portátil o manpads de origen sueco diseñado para el combate en todo tipo de climas y con poco o ningún apoyo de otras fuerzas entró en servicio en 1977 y desde entonces ha sido constantemente actualizado y mejorado en sus versiones mk1 mk2 y el actual y moderno ng nueva generación desarrollado actualmente por saff buffers dynamics el sistema se basa en el principio de seguimiento de rayos un rayo láser permite que sea inmune a las contramedidas electrónicas e infrarrojas siendo el primero de su tipo en el mundo con este sistema de guiado otra ventaja es que no tiene la limitación de fijar en el blanco solo por la salida del motor pudiendo acertar otras partes críticas del blanco y enganchar blancos frontales el rbc 70 mk1 está en servicio con el ejército venezolano desde 1990 incluyendo el simulador del sistema el cual puede recrear cualquier situación de amenaza aérea con varios blancos posteriormente se adquirieron varios lotes de misiles y accesorios de la versión mk2 desde 1998 cuenta con el apoyo de radares girafes 75 como elemento de alerta temprana en los puestos de tiro estos misiles tienen un alcance máximo de 6.000 metros y un alcance en altitud máxima de 3.000 metros 4 misil antiaéreo portátil 9k 338 igla s el 9k 38 igla es un misil superficie aérea de origen soviético portátil y guiados por enzo rojos entraron en servicio en el ejército rojo el 11 de marzo de 1981 una prueba de su eficiencia es que el 17 de enero de 1991 una década después de su entrada en servicio durante la guerra del golfo uno de estos misiles derribó un cazabombardero panabia tornado de la royal air force que bombardeaba irak el misil desde su introducción al servicio activo ha sufrido diferentes versiones y mejoras entre ellas un mayor alcance de hasta 7 kilómetros y un alcance en altitud de hasta 3.500 metros resistencia a las bengalas y a las contramedias electrónicas lo que la diferencia de los demás misiles de este tipo un buscador más sensible exponiendo su capacidad de enganche contra de naves que vuelan a baja cota este misil mejorado se le conoce como 9k 338 y la s según información recientemente revelada venezuela tendría en servicio 5.000 misiles y la s aunque según otras fuentes venezuela sólo compró 2.000 misiles de este tipo en el año 2008 3 misil antiaéreo de medio alcance s 125 pechora m2 el s 125 pechora es un sistema de misiles superficie aire de origen ruso es capaz de atacar blancos volando más bajo que los sistemas previos y el ser más moderno es mucho más resistente a las contramedias electrónicas alcanza una velocidad en persecución de alrededor de mach 3 ambas etapas son impulsados por motores cohete de combustible sólido el s 125 usa una guía por mando radial el s 125 se dispara desde rampas de lanzamiento que normalmente son fijas pero pueden ser reubicados los rarares que emplea el sistema son el p15 flat face que es un radar adquisición en UHF con antenas parabólicas y que tiene un alcance de unos 250 kilómetros y el radar low blow que es un radar de seguimiento del blanco y guía del misil que tiene un alcance de unos 85 kilómetros las baterías del s 125 pueden también disponer del radar de alerta precoz p12 spawn res con alcance de unos 270 kilómetros el explosivo de la cabeza de impacto del misil es de 60 kilogramos por lo que si un avión enemigo es alcanzado por este misil es muy poco probable que sobreviva el s 125 alcanza una velocidad de 750 metros por segundo y su alcance máximo es de unos 25 a 35 kilómetros y su techo de vuelo confirmado es de entre 300 y 15 mil metros los sistemas antiaéreos pechora m2 versión mejorada del pechora original están dotados ahora de misiles más potentes y eficaces venezuela adquirió el sistema antiaéreo s 125 junto con los misiles buc y s 300 a principios de la segunda década del 2000 2 misil antiaéreo de medio alcance buc m2 e el sistema de misiles buc es un sistema de defensa antiaéreo armado con misiles tierra-aire desarrollado por la unión soviética y posteriormente por rusia fue diseñado para interceptar misiles de crucero bombas inteligentes y aeronaves tripuladas o no tripuladas con el paso de los años ha sido actualizado y mejorado varias veces como la versión buc m2 conocida en occidente como esa 17 o grizzly el buc m2 amplió su alcance hasta los 42 kilómetros de distancia y 25 kilómetros de altura el sistema seguía de forma semi activa puede hacer seguimiento de hasta 24 blancos de forma simultánea el sistema antiaéreo se compone de tres partes que se sitúan entre vehículos independientes un centro de mando un lanzador de misiles y un radar de adquisición y seguimiento el buc m2 tiene una efectividad en combate de entre 90 y 95 por ciento este misil está en servicio en venezuela desde el año 2013 1 misil antiaéreo de largo alcance s-300 vm ante y 2 mil 500 el s-300 vm ante y 2 mil 500 es un sistema ruso de misiles antibalísticos el sistema está diseñado para derrotar misiles balísticos de misiles de corto y medio alcance misiles aerostáticos y de crucero aviones de la fija así como plataformas de radares de alerta temprana aerotransportados y munición dedicada de precisión así como objetivos aerodinámicos con alcance de hasta 200 kilómetros y a una altura de hasta 30 kilómetros el sistema de misiles de defensa aérea ante y 2 mil 500 presenta alto grado de automatización del rendimiento de combate gracias a las computadoras digitales de alta velocidad radales pasivos de barrido electrónico escaneados con métodos avanzados de procesamiento de datos el sistema s-300 vm tiene una efectividad en combate de un 98 por ciento contra aeronaves de ala fija o misiles balísticos dependiendo de las condiciones meteorológicas este moderno sistema está en servicio en venezuela que es el único país latinoamericano en poseer defensas antiaéreas de medio y largo alcance de domiciles habrían llegado a venezuela en el año 2011